Muy buenos días, muy buenas tardes, según el lugar donde se encuentre. Gracias nuevamente por unirse al curso Panamericano de Resiliencia de los Sistemas de Salud. El día de hoy vamos a centrarnos en las oportunidades y lineamientos para reducir la huella de carbono de los sistemas de salud. Como siempre, les pedimos que utilicen el botón de interpretación. Hoy nuestros participantes hablarán exclusivamente en inglés. Les pedimos que por favor se conecten a la interpretación. Les recordamos las sesiones que están por venir. El día jueves tenemos medir, monitorear y evaluar la resiliencia y sostenibilidad de los sistemas de salud. Por favor, recuerden que confirmaremos su asistencia cuando se conecten utilizando el link con el que se inscribieron. Necesitan utilizar siempre el mismo link con el que se inscribieron y no utilizar el link de otra persona. Recuerden que esta sesión dura 90 minutos. Al final habrá la oportunidad de hacer preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A, Questions and Answers. Las sesiones se van a grabar y se van a publicar en el sitio web dentro de 24 horas. Recuerden que igualmente en la web están los enlaces de las presentaciones al finalizar el día. El día de hoy tenemos con nosotros a James Hospedales, fundador de Earth Medic y Earth Nurse. Tenemos también a Elizabeth Schenk, de Environmental Stewardship de Providence. Fiona Miller, profesora de Sistemas e Investigación en Salud. Y también Diana Picó Mañari, directora de Clima Internacional de Healthcare Without Harm. Vamos a empezar con James Hospedales, quien es fundador y director gerente de Earth Medic, Earth Nurse. Es un amante de la naturaleza, un consumado médico de salud pública, creyente, padre, abuelo, jardinero y carpintero. El doctor Hospedales fundó Earth Medic, Earth Nurse para mobilizar a los profesionales de la salud a fin de abordar urgentemente la crisis climática y de salud. Preside el Comité Ejecutivo de la Asociación DFID, Enfermedades No Transmisibles, que se ocupa de las enfermedades no transmisibles en los países de bajos recursos. Fue director ejecutivo inaugural de la Agencia de Salud Pública del Caribe y llevó a la agencia a convertirse en un actor reconocido en el campo de la salud mundial, campeando varias emergencias de salud pública, desarrollando una innovadora alianza de turismo y salud y dando la voz de alarma sobre la crisis climática y de salud. Fue coordinador de la prevención y control de enfermedades no transmisibles en la OPS OMS. Tiene una licenciatura de la Universidad de West Indies y del London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es miembro de la Facultad de Salud Pública del Reino Unido y agente acreditado de asociaciones del Partnering Institute del Reino Unido. Ha publicado más de 100 artículos e informes. Tenemos el agrado y el honor de que esté aquí con nosotros el día de hoy. Adelante, por favor. Gracias, CRN. Muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de participar en este curso sobre sistemas de salud resiliente al clima. Soy de Trinidad y Tobago, Islas, y muy cerca de Venezuela. Trabajé con OPS, como mencionó, casi 20 años. Así siento como casa con colegas de OPS y países de Sudamérica. Voy a hablar en inglés. I'm going to talk in English. Sometimes I might use Spanish phrases. A veces puedo usar algunas frases en español. Escuché casi todas las charlas de esta serie y creo que se han dicho cosas muy interesantes. Y algunas de las charlas anteriores con respecto a la necesidad de tomar acciones en materia de clima. Hola, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Pasó algo, James. Ah, como que se cortó. Comencé en español. ¿Se escuchó la parte? Sí, sí, se escuchó. No hay problema. Entonces sigo. ¿Ven mi pantalla? No, no vemos la pantalla. ¿Probaste compartir pantalla? Sí, lo intento de ver. Es importante que vean las diapositivas. Ok. Perfecto. Sí, ahora sí. Está comenzando la... Está comenzando a compartir pantalla y está cargando. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía, estuve en algunas de las charlas anteriores. Y es un conocimiento muy interesante. Se dijeron cosas muy importantes. Y hablé sobre la importancia de las ONG en la acción climática. Estos son los cuatro objetivos de aprendizaje oficiales que se colocaron en el chat. Y vamos a lograr estos objetivos al compartir con ustedes datos sobre el sistema de salud del Caribe y también la evolución de las herramientas y cómo pensamos en la reducción de la huella de carbono de los sistemas de salud. We're just beginning. Estamos comenzando. Estamos muy atrasados en todo esto. Como todos saben, la Tierra como paciente está enfermo y tenemos muchos signos y síntomas de la enfermedad, incluido el calor, las tormentas, el aumento del nivel del mar, la pandemia, el polvo del Sahara, etc. Y de cierta forma, esto lleva a los profesionales de la salud a protestar y a ejercer su derecho democrático, a protestar y decir que se trata de una situación muy peligrosa y que tenemos que actuar. Analicemos algunas definiciones. ¿Qué es un sistema sanitario resiliente al clima? Un sistema que pueda anticiparse, responder, hacer frente, recuperarse y adaptarse a las perturbaciones y al estrés relacionados con el clima para aportar mejoras sostenidas en la salud de la población a pesar de un clima inestable. Es un verdadero desafío hacerlo, sobre todo en algunos sistemas que no tienen los recursos necesarios, ni los funcionarios, ni los fondos. Para hacerlo, entonces, se necesita trabajar con la cadena de suministro y esto lo vamos a hablar más adelante. Un sistema bajo en carbono, con bajas emisiones de carbono, plantea reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten. Y como ya se dijo en este curso, el sistema de salud genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Hay muchos países que están comprometidos con este camino y lo hicieron durante la COP26, que son las cero emisiones netas. Es un objetivo ambicioso para minimizar todas las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las actividades de la salud, a cero. Cuando tenemos en cuenta todas las fuentes y todos los sumideros para poder compensar las emisiones y así no generar impactos. Esto es posible, pero se necesita una visión y un objetivo claros. Recordemos los diferentes alcances de las emisiones. Alcance 1, los que vienen de las, por ejemplo, de los vehículos de forma directa o de las calderas. Alcance 2, fuentes más indirectas como electricidad o la energía. Y las emisiones de alcance 3, que son las importantes, el diagnóstico, medicamentos, todo lo que se utiliza en el sistema de salud. Alcance 1 y 2, eso lo podemos modificar. El alcance 3, por lo general, genera mayor impacto. Pero para realmente cambiar esto, tenemos que ir contra la corriente, como ya lo escuchamos en el curso. Tenemos que realmente encarar el problema del cambio climático. Les voy a compartir algunas diapositivas para el contexto caribeño. Y veo a muchas personas del Caribe en la reunión Surinam, Jamaica, etc. Antigua también. Es muy bueno ver tantos participantes del Caribe en el curso. Vivimos en una parte donde hay mucha agua en el archipiélago, 40 millones de personas en 30 países. Cuatro idiomas principales. Sí, es una zona muy diversa en tamaño, nivel de desarrollo, incluida Cuba, que es muy grande, y pequeñas islas de hasta, no sé, mil personas. Recibimos muchos turistas cada año. Y existe un acuerdo en cuanto a que estas islas son especialmente vulnerables al cambio climático. Sin embargo, tenemos tres países fundamentales. Falta de acceso a la financiación en función de la vulnerabilidad, porque se basa en los ingresos per cápita, y esta fórmula no nos sirve a nosotros por el daño que vemos por el cambio climático. También hay falta de datos para comprender la situación y planificar, y tenemos un desafío de coordinación entre muchos países, idiomas, donantes. Por eso la situación es complicada, pero tenemos que enfrentarla. La Universidad de West Indies en Jamaica ha mejorado nuestra comprensión de la ciencia del clima y que implica para nosotros en el Caribe, básicamente tenemos un clima afectado, más caluroso, más seco, con más huracanes y más tormentas, y también más inundaciones. Y esto tiene varias consecuencias para la salud de las personas, la economía y el ambiente. Sin embargo, creo que los profesionales de la salud no conocen esto lo suficiente, y les voy a mostrar datos que ilustran este punto. Ejemplos de la sequía en Jamaica, por ejemplo. Este es un ejemplo de la sequía en Jamaica, en el Yucatán, en El Salvador. Y fíjense, a la izquierda ven el coral que se está decolorando y que está dañado por estas olas de calor, y a la derecha vemos el calor que se ve en algunas partes del Caribe, que es superior a la temperatura normal. Y fíjense estos monstruos, tres huracanes a la vez, José, Irma y María. No sé por qué les pusieron nombres latinos, pero bueno. Fue increíble esto, porque nunca había sucedido. Tres huracanes, sobre todo el huracán María, que devastó a Puerto Rico, Dominica, y afectó más del 200% del PIB. Trinidad y Tobago hace unos 4 o 5 años. Fíjense en esta imagen. Hubo una inundación sin precedentes que dividió a la mitad al país. Muchas personas perdieron su hogar, su granja, etc. Y esto es algo que sucede casi de forma anual. En noviembre hubo inundaciones terribles el año pasado, y esto fue parte del daño que se generó. No solamente por el aumento de la temperatura del agua, sino también por el aumento del nivel del mar. Y para algunos países, dentro de 30 o 40 años, parte de su territorio, por ejemplo en Bahamas, va a estar bajo el agua. Bahamas, Trinidad también, Guyana, Surinam y Belice, porque son territorios muy bajos. Esto lleva a una crisis de la migración y desplazamiento. En UNICEF realizaron un informe donde se habla de los niños y niñas desplazados por estas tormentas de una comunidad a otra, o de una isla a otra. Por eso es muy importante prever todo esto. Tenemos dos problemas en el Caribe que quizás no se vean tanto en América del Sur. El primero tiene que ver con las floraciones de sargazo. Fíjense a la derecha la imagen que muestra la banda de sargazo desde África Occidental hasta el Caribe y partes de Estados Unidos, Florida también. Estamos hablando de un fenómeno nuevo que tiene menos de 10 o 12 años que empeora cada año porque afecta a la actividad de la pesca y la economía. Este es el segundo problema que tenemos cada vez más. Las tormentas de polvo del Sahara en África Occidental está cada vez más caluroso y seco y esa arena llega a las islas y también al sudeste de Estados Unidos. La situación empeora cada año. Eso es a lo que tiene que responder el sector de salud. Todos estos problemas y también al impacto económico. Y esto se ve socavado por el enorme impacto en la economía de estos pequeños estados insulares. Porque cuando esto sucede, estas tormentas acaparran un gran porcentaje del PIB de las naciones. Fíjense los porcentajes en la imagen. Nueve países del Caribe afectados en los últimos 20 años. Entonces, enfrentados a todo esto, ¿cómo hacemos para que el sistema de salud sea más resiliente, más seguro, más ecológico y que promueva más la salud? Que es algo que es muy importante porque tenemos que promover todo esto, tener una mejor infraestructura y también instalaciones más ecológicas. Esta diapositiva creo que la vi por primera vez hace dos años. Y cuando la vi, quedé conmocionado. Y me dio vergüenza también. Y me sentí ignorante porque no sabía que nosotros en la salud aportábamos tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Esto implica que debemos reconocer este problema y comenzar a hacer algo para mejorarlo. Vemos aquí el detalle y el porcentaje mayor implica la energía y vemos el resto de los sectores también. Recuerden el principio de primum non nocere. En primer lugar, no hay que hacer daño. Eso es lo que tiene que hacer el sistema de salud. Una vez que vemos que estamos contaminando los bienes internacionales y haciendo que las sequías, inundaciones y todo eso sean peores y empeoren la salud de la gente, tenemos una obligación moral para dejarle hacerlo y planificar cómo lo vamos a hacer. Y para hacerlo tenemos que tomar las medidas necesarias para tener una huella de carbono menor. Con respecto a alineamientos de la OMS para evaluar la resiliencia climática de los sistemas de salud. Ustedes conocen las bases de este sistema de salud. A la derecha vemos los elementos en los que nos tenemos que centrar para poder tener un sistema de salud más resiliente y más inteligente con respecto al clima. Necesitamos también una comunidad empoderada como parte del sistema de salud. Y si no lo logramos va a ser imposible. Juntos tenemos más chances de éxito. Este diagrama viene de una publicación del Banco Mundial que habla sobre las consecuencias del cambio climático para un sistema de salud resiliente con respecto al clima. La necesidad de anticiparse, absorber, adaptarse y transformar. Estas son las bases de un sistema resiliente con respecto al clima. Y también la comunidad se encuentra, como verán, en la base de este diagrama. La comunidad es importante, también el liderazgo y todas las otras bases. En estas diapositivas tenemos alguna idea de las consecuencias del cambio climático para los sistemas de salud. Entonces vamos a ir en esta dirección. Por ejemplo, si los ministros del Mercosur, de la CARICOM, apuntan que van a moverse en cierta dirección, esto es una señal importante, que esta es una prioridad. Por ejemplo, en Zika, o por ejemplo, si se unieran para trabajar en Ébola, por ejemplo, también. Esto tiene consecuencias de cooperación, muestra un liderazgo visible. Y en cuanto a información, necesitamos datos de vigilancia, investigaciones que tengan en cuenta específicas para cada contexto. Y a continuación voy a hablar un poco más de esto. Por ejemplo, en la prestación de servicios, hay consecuencias porque cambian los patrones de enfermedades y de la salud, mejorar la resiliencia y hacer que sean más ecológicos los centros. El agregar verde a que sea ecológico, más amigable con la ecología del sistema de salud, también mejoramos la salud, no solo reducimos la huella de carbono. Bueno, todas estas consecuencias para el sistema de salud también incluyen que cambia los requisitos de medicamentos, vacunas y métodos diagnósticos, las recetas, las compras. También hay algunos medicamentos que aumentan el riesgo de sufrir las consecuencias de las temperaturas elevadas. Y también tienen consecuencias en las inversiones y los programas de mantenimiento. Aquí todo el mundo tiene mucha motivación para aprender sobre la resiliencia climática. Y en este gráfico se resumen algunos estudios, un estudio que se está por publicar, que incluye a cuatro o cinco países del Caribe. El 90% del personal de salud dice que ha oído hablar de cambio climático y aproximadamente un 10% dice que hace algo, como por ejemplo ayudar a compostar, hacer un uso más consciente del agua o reciclar. Y en el medio tenemos, hay gente que empieza las causas, aproximadamente un tercio ve grandes barreras, consideran que no pueden hacer nada como personas, o creen que las van a criticar, o que van a tener problemas en el trabajo. Entonces necesitamos un programa educativo para abordar esto. Este es un ejemplo, algo que se está haciendo con el consorcio global, con Colombia, con el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe. Y estamos trabajando este curso para el desarrollo de capacidades para profesionales de la salud. Este fue el que se hizo en las Bahamas, estuve allí en diciembre. Las Bahamas tiene 26 islas, 20 aeropuertos en un país con miles de personas. Hay mucha, la tierra es muy baja, entonces es de alto riesgo. Y formamos a estas embajadoras de clima, les llamamos embajadores y embajadoras de clima para darle más nivel con ese nombre. Y encontramos que mejoró significativamente la preparación que decían tener para el cambio climático. Entonces esto nos muestra que un curso intensivo y bien diseñado podría cambiar en gran medida las actitudes de las personas. Hay bastantes guías en el continente americano, hay una guía de la OPS que se publicó recientemente, la iniciativa de hospitales inteligentes. Sé que Judith Harvey de Santa Lucía les dio una charla sobre el programa que tiene la OPS que incluye el índice de seguridad hospitalario y la lista de verificación verde que enfoca las principales áreas que hay que atender por seguridad específicamente para casos de huracanes y la parte verde que tiene que ver con que sea reducir las emisiones. Algunos dicen que deben ser, los hospitales deben ser seguros, verdes y estar bien mantenidos. Y eso es muy interesante. Tiene que ser resiliente desde el punto estructural, no estructural y funcional. Algunas de las medidas implementadas en el Caribe incluyen paneles de energía solar que no solo reducen los costos de energía, sino también ayudan en casos de desastres. Tenemos aproximadamente 50 centros de salud que han pasado por este programa en el Caribe, así que esto es una experiencia que todavía hay que llevar desde estos 50 a los 500 que hay. Y creo que Judith Harvey les habló de este, la resiliencia es lo primero, debe ser seguro el centro, debe ser verde y finalmente todo esto lleva a ser inteligente y tiene que ver con la sostenibilidad. Esto se basa en una capacitación que dura unos dos o tres días trabajando con la OPS que requiere mucha preparación para que salga bien, pero vemos estos buenos resultados en el Caribe. Estas directrices de la OMS sobre instalaciones de salud resilientes al clima, que habla de cómo hacer que los centros sean más resilientes. Quiero mencionar la Alianza de Acción Transformativa, que se lanzó en la COP26 y tiene diversas acciones. Y ahora pensando en cero emisiones, este es el plan del Servicio de Salud del Reino Unido. Estas últimas semanas justamente hubo muchas manifestaciones de profesionales de la salud, de médicos y médicas, y ¿saben qué pedían? Que hubiera una campaña de salud pública sobre cambio climático. Es una demanda que tienen. Y me parece que es algo muy interesante. Creo que ya demostré en las diapositivas anteriores, es algo muy necesario. Y aquí tienen las fuentes, el alcance, el uno, las fuentes directas, las indirectas, que como ven, todas las fuentes indirectas son enormes, desde los traslados de transporte del personal, los inhaladores, recibos, agua. En el Caribe, con la electricidad, creo que en esta área podemos hacer una gran diferencia. Yo tengo un sistema de 600 kilowatts. Esto es de Kaiser Permanente, lo que han conseguido hacer para ir hacia la neutralidad de carbono. Hace unos meses, la red de desarrollo Agacan hizo esto, esto es gratuito, y usa una planilla de Excel para calcular y pasar los datos de los centros de salud a informes sobre el carbono. Genera algunos gráficos y tableros, y creo que es una herramienta que se puede usar rápidamente en muchos centros de América Latina y el Caribe. Y mirando todas estas herramientas, quizás se me ocurre que hace falta algún artículo o un análisis comparativo de las distintas herramientas. El calculador de la red Agacan se escribe aquí, hay un manual del usuario. Y una red de expertos. Otras fuentes, Health Care Without Harm, Salud Sin Daño, que apunta a reducir la huella de carbono de la salud en todo el mundo. Y me gusta el enfoque que tienen, que también buscan crear una comunidad. Esa comunidad que busca la sostenibilidad es muy importante, porque por ejemplo en el Caribe tenemos profesionales de la salud por muchos lugares y tenemos modelos que sirven mucho para la comunidad de ejemplo. Y también para centros de atención primaria y consultorios generales, también está material preparado en el Reino Unido. Y rápidamente, para cerrar, voy a profundizar en algunas cosillas. Para reducir significativamente las emisiones, no solo necesitamos guías, sino también necesitamos políticas. Políticas que estén incluidas en la agenda política del gobierno. Necesitamos personas que defiendan estas cosas, no solo en el gobierno, sino también entre las autoridades de la salud. No es una cosa nueva, esto ya sabemos que hace falta una capacitación para sensibilizar al personal. También hace falta investigación, porque es una situación cambiante. También tenemos que pensar fuera del sector de la salud y en trabajar con grupos ambientalistas, con quienes están trabajando en cambio climático. También priorizar los centros que están más vulnerables o que, por ejemplo, tenían programadas a reformas. También añadir esto de tener en cuenta de que reducir las emociones e emisiones también aporta a la seguridad. Esta es la agenda de investigación para la acción en el Caribe para reducir los problemas de salud asociados con el cambio climático, tener sistemas de salud más resilientes. Estos son los actores que participan, la OPS, EMERY, NOAA, el Servicio de la Administración del Océano y Atmósfera de Estados Unidos, entre otros. Tenemos un trabajo interesante si estamos, quienes estamos en el activismo de salud y clima, porque hay mucho para hacer. Dentro del sistema de salud necesitamos unir los sistemas privados y públicos. Y todo el enfoque estatal a nivel nacional en las comunidades, el sector privado, los proveedores privados. Todos estos organizadores tienen que estar involucrados, pero también hay que tener cuidado con los conflictos de interés, como por ejemplo las tabacaleras o las petroleras. Y eso es algo a tener en cuenta. Bueno, y entonces con esos comentarios sobre la importancia de la capacitación y la investigación, los dejo y vamos a seguir viendo las oportunidades y qué guías debemos seguir para reducir la huella de carbono en el sector. Pasamos ahora a la doctora Fiona Miller, que nos va a hablar del primer estudio de caso basado en el tema que ha presentado James. Fiona es profesora de políticas de salud en el Instituto de Política, Gestión y Evaluación en Salud de la Universidad de Toronto en Canadá. Dirige el Centro de Sistemas de Salud Sostenibles y Cascades, una iniciativa nacional de acción y concienciación climáticas en el sistema de salud, financiada por Environment and Climate Change en Canadá. Muchísimas gracias, Fiona. Adelante, por favor. Muchas gracias, Irene. Es realmente un privilegio estar aquí hoy y seguir a James. Quería empezar con dos diapositivas para poner un poco las cosas en contexto. Esto es simplemente un reconocimiento a quienes apoyan a Cascade. Discúlpenme las intérpretes porque agregué una diapositiva más para retomar en lo que decía James sobre las contribuciones de este sector al cambio climático. Y creo que es importante para recalcar lo que decía James cuando empecé a trabajar en esto, pensando en el impacto sobre el cambio climático del sector de la salud. Como muchas personas, yo pensaba que lo principal era centrarnos en los edificios y en los hospitales, específicamente porque son grandes, funcionan las 24 horas del día, tienen requisitos de energía significativos, producen cantidades significativas de residuos también. Pero este gráfico es del NHS del Reino Unido. Hicieron un anuncio en plena pandemia, creo que en octubre de 2020, cuando se plantearon ser el primer servicio de salud con cero emisiones, siguiendo algo que habían empezado a trabajar en 2008 y pudieron mostrar dónde están los principales daños producidos por el sector de la salud y en gran medida tienen que ver con la prestación de los servicios en los consultorios clínicos y en los productos que utilizamos. Entonces, este es un contexto muy importante para ver cómo reducimos el impacto y los daños de cambio climático. También quería presentarles mi país para poner en contexto, para ubicar no solo mi presentación, sino también para demostrar el hecho de que Canadá representa una situación bastante común, que es que a veces tenemos diversos compromisos entre distintos estados dentro de un mismo país. Tenemos sistemas de salud diversos en una misma jurisdicción que no están unificados bajo la autoridad de un solo autor. Muchas veces tenemos oportunidades para aprovechar aprendizajes de distintas comunidades. Y Canadá es un buen ejemplo de esto. Canadá es una federación bastante descentralizada desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista fiscal de los impuestos que se recaudan en las distintas provincias. Algunas que son enormes, algunas con 16 millones a otras con 176.000 personas. Hay territorios nacionales que se separaron del territorio del oeste por un acuerdo de tierras. Entonces es un gobierno público con amplia supervisión de los pueblos inuit del Ártico. Entonces eso creo que también es otra característica particular, que es la importancia de la reconciliación con los pueblos originarios indígenas en nuestro país. Y entonces este es el contexto en el que trabajo. Cascades es una iniciativa financiada por Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Trabaja con centros universitarios en las distintas provincias como Nova Scotia y British Columbia. Y es una coalición, entonces estamos en cuatro provincias en el territorio. Y en el contexto del cambio del que estoy hablando, que son compromisos variables y la necesidad de aprovechar los aprendizajes y las capacidades que están mejorando en el sector, necesitamos diversas herramientas. En nuestra caja de herramientas que son pertinentes para lo que hacemos, la educación profesional, a veces en foros más pequeños que este, permite generar conocimientos básicos y más avanzados sobre esto. Por ejemplo, para líderes. También otra área importante de actividad es realmente apoyar a los innovadores que están intentando generar un cambio en su entorno. Y esto no es nuevo, la innovación, pero esto tiene que ver con una mejora en la calidad, donde creemos que hay beneficios ambientales y también calidad clínica sobre qué implica esto para los pacientes y para la población. Y también cada vez más participamos en una actividad de coordinación pan canadiense. ¿Qué quiere decir? Que trabajamos juntos y aprovechamos el conocimiento específico en una federación muy descentralizada. Es verdad. Pero como dije, esto también es importante para otras jurisdicciones donde no hay una autoridad clara que brinde lineamientos. Y creo que el contexto para todos nosotros, como dijo James, que dijo que estamos realmente en el inicio de este proceso. Yo estoy de acuerdo. De muchas formas estamos al inicio. Creo que un modelo útil para el cambio es este. La curva de desactivación. Fíjense, estamos sobre todo, desactivación de la curva. Estamos en la parte izquierda, porque hay personas que intentan innovar. En su entorno, en su contexto. Porque si bien sabemos en teoría qué es lo que hay que hacer para reducir los problemas y modificar las prácticas en la anestesia, en los cuidados primarios, en cómo se recetan los inhaladores, necesitamos elaborar herramientas y recursos en ese entorno que funcionen para esa comunidad de proveedores y para esos pacientes para que participen de forma adecuada en estas conversaciones. Por eso trabajamos mucho con innovadores para mejorar los marcos y las metodologías. Creo que esto es importante para las metodologías. Se trata de una metodología. Se trata de un método que tiene en cuenta a todo el mundo científico, pero también tiene que ver con las emisiones. Articulamos el valor de un cuidado bajo en emisiones. Y no queremos reducir la calidad del cuidado que se da. En muchos países esto tiene que ver con mejorar el acceso a la vez que se reduce la intensidad ambiental y de otro tipo de los cuidados. Esto ayuda, pero no alcanza con que algunas personas y algunos lugares lo hagan. Tenemos que ampliar el alcance y tenemos que difundir lo que estamos haciendo. Y para terminar necesitamos poder ampliar el alcance de esta actividad. En este momento no podemos todavía apoyarle la ejecución completa y no tiene sentido para el proyecto. Por eso trabajamos con sistemas provinciales. En el Sistema de Salud de Canadá está muy ligado al territorio. Hay agencias entonces de mejoras de las cirugías, de la calidad. Trabajamos con estas agencias entonces que muchas veces sí pueden ampliar el trabajo y pueden difundirlo para que se aplique de forma coherente. Por eso tenemos herramientas para poder desactivar esta curva. Con respecto al trabajo que hay que hacer, diría que hay dos tipos de trabajos principales. En primer lugar, pensar el tema del liderazgo, como decía James, y también el cambio de sistema. Creo que es fundamental reconocer que hablamos de un sistema de salud sostenible bajo en emisiones de carbono que incluya, pero también vaya más allá, de un centro hospitalario bajo en emisiones de carbono o hospitales de este tipo. El sistema de salud que debe incluir, pero sobre todo tiene que ir mucho más allá de los cuidados. El cuidado primario en la comunidad y también necesitamos sistemas de salud resilientes y para eso necesitan una capacidad mayor para brindar cuidados primarios. O sea, a medida que generamos las destrezas de los líderes, necesitamos que las organizaciones no intenten solamente generar entidades excelentes e independientes, sino organizaciones que sean parte de un sistema más integral. Tenemos que contemplar cómo unir los puntos. Y creo que ustedes ya están convencidos, porque creo que les preocupa sobre todo la resiliencia y me estoy centrando sobre todo en temas de mitigación y reducir el daño ambiental. Pero también es posible y necesario unir las líneas entre la reducción del daño ambiental y adaptar y mejorar la resiliencia. También como trabajar con otros compromisos dentro del sector. En Canadá, por ejemplo, tenemos compromisos muy importantes para con los cuidados que se centran en las personas, cuidados de calidad, ayudar a los funcionarios de la salud, para que los funcionarios se sientan comprometidos y que tienen también los recursos necesarios. Tenemos que entonces alinear estas agendas para que no sean independientes, sino que estén integradas en torno a los temas importantes para los líderes. Y también hay un tema muy importante para los gerentes y los líderes. ¿Cómo se gestiona para tener una transformación? Creo que no tenemos la idea general de cómo funciona, pero que sí son cambios menores. A medida que pensamos en los temas de la práctica clínica, debemos transformarnos. Y estoy dejando por fuera en este momento la infraestructura, si bien es importante y pertinente. Pero con respecto a la clínica, creo que nuestro trabajo es muy importante. Tenemos que centrarnos en cómo generar las vías necesarias. No podemos solamente centrarnos en un dispositivo específico o en un gas anestésico específico o en un centro, departamento, unidad específico, cuando hablamos del cuidado, porque tenemos que tener en cuenta todas las vías del cuidado y así vamos a poder generar los cambios importantes en pro de la sostenibilidad y la resiliencia. Bueno, lamento si fui demasiado abstracta. Por eso me gustaría darles algunos ejemplos de qué estamos haciendo conjuntamente con expertos del país que tienen que ver con estas dos áreas de práctica. En primer lugar, el Care Pathways o las vías de cuidado y el sistema de liderazgo. En primer lugar, las farmacias en hospitales, en comunidades, en centros de salud, es un entorno muy importante para generar un cambio. Hola, Irene. ¿Me quedé sin tiempo, Irene? No, te quedan tres minutos. Tres minutos, ok. Entonces, básicamente, hay temas relacionados con los riesgos ambientales de ciertos medicamentos que se pueden reducir a algunos que son, hay versiones más o menos intensivas con respecto al clima, como dijo James también. También temas de adaptación porque algunos medicamentos aumentan el riesgo. También dejar de recetar. Sabemos que algunos medicamentos se utilizan demasiado y eso muchas veces genera un daño porque se utilizan recursos que generan problemas ambientales. También el uso inadecuado de medicamentos. Por ejemplo, hay personas que no utilizan sus medicamentos bien. Entonces, quizás haya beneficios para la salud, pero no para el ambiente. Nuestro trabajo ahora está iniciando. Con respecto al tema de las operaciones, sabemos que se necesitan muchos recursos. Y ahí se pueden hacer muchas cosas en ese contexto. Por ejemplo, los gases, médicos, quizás a algunos gases que no se deberían utilizar, al menos en países desarrollados, etcétera. Pero también tiene que ver con el cuidado perioperativo y también tener en cuenta lo que sucede en la sala de operaciones y antes de la cirugía y también en las visitas anteriores. Y también si el cuidado quirúrgico que se brinda es adecuado o no. Y esto se puede hacer a nivel, se hace a nivel local y en todo el país para trabajar, para mejorar el trabajo de todas las provincias en Canadá. con respecto al liderazgo. Hemos trabajado con expertos de todo el país para realmente construir el conocimiento sobre el tipo de efectos, gases de efecto invernadero, qué se puede hacer y también qué es lo que no se tiene en cuenta cuando abordamos esto desde una perspectiva de cada organización. Cómo tenemos una perspectiva de todo el sistema para contener y reducir los efectos en todo el sistema. Y este es el tema importante porque se trata de darle participación a la comunidad y en la transformación. En Canadá o en muchas partes del mundo esto es muy importante y también es parte del marco de responsabilidad. Por eso es una forma en que los centros de salud pueden trabajar para generar cambios, incluir la sostenibilidad profundamente en todos los aspectos de la mejora del cuidado. Esta es una muy buena forma de difundir y ampliar nuestros esfuerzos. Bueno, a ver si nos da el tiempo para la pregunta de Zoom. Creo que sería muy interesante verlo. ¿Qué les parece la mejora para producir un sistema de salud bajo en carbonos en su entorno? Y si esto sería útil o no. Número uno, sí, mucho. Número dos, sí, relativamente. Número tres, no, no demasiado. Número cuatro, no, para nada. Número cinco, no estoy seguro, segura. Creo que pronto vamos a recibir las respuestas. Ok, eso es realmente interesante ver. Muy bien, muy interesante. Así que para muchos de ustedes se trata de algo útil. Muchas gracias entonces por su atención y tiempo. Muchísimas gracias, Diana, por su excelente presentación. Vamos ahora al tercer estudio de caso a cargo de Elizabeth Schenk. Ella es vicepresidenta adjunta de gestión ambiental de Providence, una ciudad en Estados Unidos. Este es uno de los mayores sistemas sanitarios sin ánimo de lucro en el país. Ella dirige las acciones de Providence para conseguir una emisión de carbono negativa en 2030 a través de la estrategia y la innovación, la conservación de los recursos, la mejora de la eficiencia de las prácticas y los procesos y a través de la investigación y la educación basada en su experiencia en la reducción del impacto medioambiental en asistencia en salud durante casi 30 años. También es profesora adjunta de investigación en la facultad de enfermería de la Universidad Estatal de Washington. Forma parte de la junta directiva de la Organización Nacional Alianza de Enfermeras por un Entorno Saludable, la Organización Estatal Profesionales de la Salud de Montana por un Clima Saludable y la organización local Climate Smart Missoula. Es miembro de la Academia Americana de Enfermería y de su grupo de expertos en salud pública y ambiente. Muchísimas gracias por presentar el estudio de caso y adelante por favor. Muchas gracias Irene, es muy bueno estar aquí y fue muy bueno también escuchar a los otros oradores. ¿Ven la diapositiva y me escuchan? Sí, vemos las diapositivas y te escuchamos. Muchas gracias. Me gustaría explicar el cuidado de la salud, el sistema de salud en Estados Unidos. Tenemos un sistema público y privado. No es un sistema que se encuentra en todo el país. Vemos que el sistema el 81% como se ve es privado y sin fines de lucro. Tenemos un problema con las cifras igual. Un 20% también es público. Y de los privados hay una división de los porcentajes. Fíjense en el seguro de salud. Un 66% es privado, 21% es público y 14% no tienen seguro. Esto implica un mosaico en el sistema de salud. No tenemos lineamientos de arriba hacia abajo. Hay mucha competencia. Muchos de estos centros trabajan para tener ingresos. Y hay una gran base financiera. Esto quiere decir que el método de salud es muy difícil y también el tipo de transformación que necesitamos para la descarbonización es muy difícil. Disculpas, pero el audio es de muy mala calidad. Vamos a hacer lo posible para resumir el contenido. En estos estados funciona nuestro sistema. Providence está incluido como sistema en estos estados y tenemos un alcance muy amplio. Y también ayudamos a muchas personas. Tenemos 120.000 funcionarios, 36.000 enfermeros, 25.000 médicos y también trabajamos con beneficios de la comunidad más de 2.000 millones de dólares, 52 hospitales, 950 clínicas. Por eso es una gran organización que atiende a 5 millones de personas al año. Y estamos muy comprometidos con la descarbonización. Este es el presidente, nuestro presidente médico y en 2020 anunciamos nuestra intención de reducir todo lo que podamos para el 2030 y porque en ese momento y ahora más todavía se está hablando de la urgencia, de la importancia de reducir las emisiones en el día de hoy. Tiene que ver con la mitigación para reducir las emisiones. Pero no sabíamos cómo nos iba a afectar la pandemia y esto lo anunciamos en abril de 2020. Y luego tuvimos uno de los primeros pacientes de Estados Unidos con COVID y en los dos o tres años siguientes por supuesto la salud fue revolucionada por la pandemia en el mundo y en Estados Unidos. Pero sí avanzamos. Para mí es importante recordar que aún durante el momento duro de la pandemia la gente nos decía que qué bueno que estábamos centrándonos en esto. Porque la crisis climática afecta a las personas en diferentes partes del país con el calor los incendios etcétera que afecta muchísimo a las personas. A ver si compartimos estas definiciones. La descarbonización es un término que está como de moda y cuando hablo con la gente por general no se entiende de qué se trata. Así que estos son los gases y productos químicos que se acumulan en la atmósfera y que atrapan el calor y el más común y más presente es el dióxido de carbono 81% pero también metano óxido nitroso y los clorados que hacen entonces se trabaja con equivalente de CO2 y esto por lo general se establece en toneladas métricas la descarbonización quiere decir reducir la emisión de estos gases vamos a hacer una pregunta de Zoom ¿cuáles de estas fuentes de gases de efecto invernadero le preocupan más? Número uno los desperdicios número dos energía agua número tres agricultura alimentos número cuatro productos químicos número cinco transporte hay una división bastante paritaria vamos a hablar de todo esto son todos importantes así que tienen razón y va a ser muy bueno hablarles sobre por qué algunos de estos temas les preocupan más que otros vamos a seguir entonces con la diapositiva por lo general la gente se nos acerca con necesidades de salud necesitan tratamiento apoyo etcétera y tienen acceso a los servicios de salud desafortunadamente nosotros generamos una gran cantidad de contaminación como dijeron los oradores que luego empeoran las enfermedades tendríamos que entonces hay un problema con la conexión tenemos que disminuir la contaminación hace ya tiempo que lo hago mi primer proyecto se hizo en 1993 hace 30 años y hemos visto muchos cambios en los últimos 30 años específicamente en los últimos 5 se está acelerando mucho este movimiento a nivel mundial esto es bastante satisfactorio pero igual seguimos de atrás necesitamos llamar más la atención a los impactos del cambio climático y reducir estas contribuciones como podemos actuar sobre esos factores que recién tenían en la preguntita de encuesta transporte productos químicos agricultura de alimentos energía de agua y residuos esto es algo que hacemos esto es algo en lo que todo el mundo tiene que participar y requiere acciones no alcanza a compensar o preocuparse con esto sino que hay que tomar los pasos para descarbonizar y voy a pasar rápidamente por estos elementos esto es lo que los desechos esto es lo que todo el mundo ve y siente toca no es el principal contribuyente el descarte de recibos pero como es lo que todo el mundo ve siempre es lo que está más presente el exceso de materiales de compras como hablaba Fiona antes por ejemplo se generan muchos residuos estamos haciendo un seguimiento de lo que se desechan todos los hospitales tenemos los desechos que descartamos que tratamos los que frenamos que no llegan a pasar a ese tratamiento pero en general lo que queremos hacer es medirlo porque es un poco distinto a otros esquemas de reducción de recibos pero lo principal es que queremos reducir la generación en primer lugar sobre energía y agua esto es enorme usamos mucha energía gastamos unos 130 millones de dólares en nuestros centros al año en electricidad estamos haciendo mucho para mejorar la eficiencia en el uso de electricidad y gas natural tenemos muchos hospitales que ya tienen instalado el uso de gas natural y modificarlo esto sería muy difícil y también vemos el uso eficiente de agua también estamos trabajando para reducir el impacto de las comidas que se sirven como saben la agricultura y la ganadería con la producción de metano es un importante contribuyente en Estados Unidos tenemos en toda la cadena un problema de desperdicio de alimentos muy grande en nuestras cocinas en los lugares que se vende y estamos avanzando en esto la C es de productos químicos los que provocan asma problemas distintos problemas respiratorios hormonales nos preocupan eso que es lo que la población a veces tiene más preocupación pero nos preocupan también los que provocan el efecto invernadero el cambio climático y pensamos que podemos reducirlos en un 90% para fines de 2024 sin afectar la atención a los pacientes el óxido nitroso que descubrimos que aproximadamente el 90% pierden tienen pérdidas entonces estamos eliminando su uso en todos nuestros hospitales en provincias los medicamentos inhalados estamos estudiando mejor para mejorar ese medicamento cómo se administran pero como hay muchos factores es complicado el transporte también es algo que es muy complejo como sector ha llegado a ser el más contaminante tenemos los viajes de negocios el transporte de los productos también la prestación de servicios llevamos a las personas vamos a las casas de las personas y eso hay que hacerlo pero también por ejemplo trabajamos con telemedicina uno de los avances que trajo la pandemia fue eso la mejora en esa prestación todo esto lo hacemos en base a datos tenemos este boletín de calificaciones y desarrollan tenemos desarrolladores de tecnologías ingenieros que nos ayudan con esto se me está acabando el tiempo ¿no Irene? sí sí tienes tres minutos bueno y entonces esto nos da los datos que necesitamos para tomar decisiones basadas en evidencia yo siempre digo que antes de que tuviéramos y ahora es como la diferencia entre el día y la noche como si prendieran la luz tenemos mitigación adaptación defensa también de esto esto este trabajo ya les hablé de mitigación tenemos esta sigla REACH en inglés que es resiliencia equidad adaptación clima y salud esta planificación afecta nuestros edificios tenemos problemas operativos con las altas temperaturas y altos niveles de humo en el lugar en el que estamos y tenemos diagnósticos relacionados con estas altas temperaturas humo y entonces estamos trabajando también sobre la justicia ambiental con la comida estamos trabajando muchísimo con nuestros profesionales tenemos un nuevo director de cuidado del ambiente y estamos también formando profesionales en esta área trabajamos muchísimo en la comunicación que es algo difícil una parte difícil de nuestro trabajo después de la presentación puse algunos chistes caricaturas que pueden ver después y cómo nos está yendo estamos bien estamos midiendo los avances y también estamos participando en la conversación a nivel nacional para poder aportar desde nuestra experiencia a mejorar los sistemas de salud entonces actuamos contactamos y mostramos nuestra misión apurarte me habría gustado ver la broma pero la la podemos ver la podemos ver en las diapositivas en la web seguramente bien vamos a finalizar con el último estudio de caso a cargo de Diana Pico Mayari directora internacional de clima y salud sin daño Diana dirige el programa climático global y la aplicación de la estratégica climática de salud sin daño también supervisa el trabajo del equipo en políticas nacionales y subnacionales para la acción climática los últimos 20 años ha trabajado con organizaciones internacionales en programas de salud de desarrollo y salud pública ha vivido y trabajado en sudán del sur tailandia miang maria etiopía y ha dado asistencia técnica a organizaciones de áfrica occidental y meridional y en américa latina antes de incorporarse a salud sin daño o health care without harm la experiencia de diana se centró en funciones de seguimiento evaluación aprendizaje gestión en materia de resiliencia al cambio climático seguridad alimentaria enfermedades infecciosas e inmunización muchísimas gracias diana por estar aquí con nosotros y dar el último estudio de caso estamos muy interesados en conocer tu experiencia global adelante por favor muchísimas gracias por esa presentación irene thank you so much i will shift to english this time bueno voy a hacer la presentación en inglés estoy muy feliz de ver que hay gente de todos los rincones veo que hay hermanos y hermanas de toda américa latina y de américa sur de perú y en mi país adoptivo estados unidos quiero compartir con ustedes algunos enfoques de salud sin daño healthcare without harm que comenzamos a trabajar hace muchos años en concientización sobre elementos tóxicos y ahora hemos llegado a este trabajo en sistemas de salud y reducción de la huella de carbono y voy a contarles un poco de nuestra historia que comienza hace cuatro años con la consultora Arup publicamos este informe que ven a la izquierda sobre la huella de carbono del sector de la salud y concluimos que si el sector fuera un país sería el principal emisor de de estos gases en el mundo y eso era importante pero también necesitábamos describir detalladamente qué pueden hacer los países para reducir esas emisiones en 2021 hacia la COP26 también trabajamos con Arup y otros actores para desarrollar esta hoja de ruta para la descarbonización del sector y desarrollamos fichas para 26 países que nos permitió visualizar los principales focos de emisión de distintos países y en este documento vemos que cumpliendo los compromisos del acuerdo de país podemos reducir las emisiones de este sector en un 70% y para esto detectamos distintas acciones de alto impacto y además de ver las emisiones de los distintos países también vimos las emisiones dentro de los países y entonces una pregunta es si los países menos desarrollados deberían preocuparse por esto en primer lugar si es posible en segundo lugar si es importante porque a medida que vamos creciendo tenemos que hacerlo de manera cada vez más sostenible y también en tercer lugar tiene que ver con la calidad lo decía Fiona por ejemplo también es importante mejorar la calidad para todas las personas en sus países y entonces vamos a hablar de estas siete acciones de alto impacto electricidad energía edificios no necesariamente contradice esto lo que decían quienes presentaron previamente sino que tiene en cuenta los compromisos del acuerdo a París no solo para el sector de la salud sino todos los sectores productivos y áreas de la salud y cómo se pueden reducir las emisiones no para no es para disminuir por ejemplo transporte y traslados son muy importantes por supuesto esto no se aplica por ejemplo ambulancias verdes pero sino también el traslado del personal y quizás la telemedicina sea algo que se adopte en muchos países algo más que vimos es la alimentación y cómo podemos reducir las emisiones a una guía tonelada esto es equivale a las emisiones por ejemplo de Francia y Alemania en un año otras áreas preocupantes los productos farmacéuticos que tiene que ver con las intervenciones de salud cuando se recetan medicamentos la fabricación y cómo se administran el área siguiente en importancia tiene que ver con la gestión de los residuos y una prestación de la salud sostenible no sólo la reutilización de materiales sino también el descarte seguro si no hay que hacer incineración si no es necesaria si se usan guantes cuando son necesarios etcétera y también la calidad por supuesto que tiene que ver con la eficacia tiene que ver con la accesibilidad del sector de la salud sino pero también con cómo logramos los objetivos realmente buscados dentro del sistema de salud y en este proceso buscamos descubrir cómo podemos ver un enfoque híbrido para monitorear las emisiones durante muchos años hemos trabajado con la red de hospitales globales verdes que creo que incluye 80 países y miles de centros de salud de todo el mundo y viendo esos datos vemos que los datos de abajo hacia arriba pero también de nivel más alto hacia el más bajo vemos cómo podemos generar un país una hoja de ruta para un sistema de salud sostenible y entonces con este proyecto esta operación cero la visión es que todos los países de Europa se comprometan a brindar una atención médica con emisiones cero y que desarrollen una guía nacional para el sector de la salud compatible con el acuerdo de París el método se iba a desarrollar era uno que apoyaba las autoridades nacionales y regionales para reducir la huella del sector de salud incluyó al gobierno de Perú de Portugal perdón el gobierno de la región de Lazio en Italia en el Instituto Nacional de Salud Pública y Ambiente y este es la publicación y los gobiernos con los que trabajamos desarrollaban a la vez sus planes nacionales y el público para esta metodología puede ser dos en especial es para analistas para quienes van a estudiar los datos y tengan experiencia en estos efectos del cambio climático pero también para funcionarios y funcionarias que necesitan trabajar con actores de distintas áreas del gobierno pero también del sector privado administradores de centros de salud financiadores y profesionales de la salud si ven el documento de la derecha es el plan nacional de acción de Portugal para mitigación en el sector de la salud que se acaba de publicar hace unas semanas y marca un rumbo para reducir en forma significativa las emisiones un 70% aproximadamente y esta metodología no solo incluye instrucciones para generar los modelos sino también nos da una meta de reducción de emisiones como el caso de Portugal también indica los tipos de datos y profesionales que se necesitan para trabajar en esto y como parte de nuestro trabajo no solo con los datos a nivel de país sino en todos los niveles como ya se habló en alguna presentación antes en 2016 se lanzó en América Latina en 2021 a nivel más global es una herramienta de verificación del impacto climático incluye una herramienta de focos que nos permite ver datos de emisiones y como hablábamos de los alcances 1, 2 y 3 en la presentación de James vemos en el 3 solemos usar este gráfico que me parece que muestra bastante bien como ya se vio en las presentaciones anteriores y es muy bueno eso que hablaban en las otras presentaciones para comunicar el trabajo para comunicar todos estos impactos en toda la cadena de suministro y estamos intentando incluir factores de emisiones de los países en los casos en los que está disponible la información y también los datos de gastos de la cadena de suministro y finalmente para terminar cómo hacemos esto a nivel nacional en 2022 firmamos un memorando de entendimiento con Colombia con el ministerio de salud para estimar la huella de carbono del sistema de salud nacional para eso usamos esta herramienta de monitoreo del impacto climático esta es con una muestra representativa que incluye centros públicos y privados de distintas zonas geográficas distintos niveles de atención fue muy complejo y la idea era intentar tener una muestra de unos 300 centros era lo que queríamos pero finalmente después de un llamado terminamos haciéndolo con 15 que querían unirse lo cual estuvo muy bien porque sabemos que en algunos casos algunos de los centros decían no participar pero creo que tuvimos una representación muy buena y creo que la vamos a mantener hasta finalizar el proceso entonces trabajamos con esta muestra de instituciones de salud y también vamos a darles apoyo a las instituciones de salud que son parte de la muestra de la encuesta y también vamos a analizar a estimar la huella de carbono del sistema con un valor de referencia de 2021 y generalmente vamos a emitir recomendaciones para la elaboración del plan integral sectorial para la gestión del cambio climático se trata de un trabajo muy importante muchas gracias Irene te veo sé que tengo tres minutos es un trabajo muy importante porque se trata de una legislación del gobierno de colombia incluido el plan el sector de la salud que necesita tener un plan para el ambiente todo eso todo estará listo para el final del año y también en este momento estamos terminando las capacitaciones en el semestre uno vamos a hacer recopilación de datos y reuniones sobre la huella climática en junio vamos a trabajar con los centros de salud y en diferentes lugares de colombia para poder hacer reuniones virtuales y en persona para ayudarlos a analizar a aprobar la herramienta y también se van a analizar los resultados en el trimestre número tres del año para terminar me gustaría hablar sobre el estado actual de los proyectos como dijo James seguimos aprendiendo se trata de un tema nuevo todavía y estamos aprendiendo sobre qué nos dicen las metodologías de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba el análisis de agulla climática es muy útil de diversas formas porque podemos planificar estimar cuáles son las mayores áreas para las emisiones pero también para que los funcionarios puedan aunar sus esfuerzos sobre en torno a algo que les importa para mejorar su salud y la salud de todos que no sea solamente luchar contra el cambio climático como defensores sino realmente actuar alguien preguntaba hablaba sobre las vías de trabajo y las áreas específicas enfermedades difíciles que deberíamos abordar hay muchas también es importante en tanto sector de salud tenemos que ver el tema de la prevención y también debemos recordarlo hay muchas dificultades la integración de los datos la agregación de los datos no hay un modelo perfecto que se adapte a todos los países los países los sistemas de salud son todos diferentes y tienen diferentes temas relacionados con las emisiones o lugares donde hay más emisiones y para terminar la demanda de apoyo técnico va a seguir creciendo no se reduce y esto ya lo vemos de muchos países del sur global también no solamente del norte global estamos intentando entre con otros socios también intentar contemplar todas estas demandas bueno muchas gracias Irene tenemos unas muchas preguntas pero tenemos una para todos los participantes que tal vez si Fiona James y Elizabeth quieren prender su cámara es quien quiera contestar por favor que levante la mano me gustaría saber qué tratamientos o diagnósticos en el ámbito hospitalario generan más evisiones también quisiera saber en el sector de atención primaria los centros de salud de atención primaria si las emisiones se vinculan más a los tratamientos o diagnósticos o a la infraestructura me parece una excelente pregunta no sé quién quiera contestar por favor que levante la mano bueno empiezo yo con respecto a los cuidados primarios es una gran fuente de recetas de medicamentos por eso son servicios que sí están muy altos con respecto a los medicamentos que se recetan por eso se necesita la adecuación también hacer las recetas solo las necesarias y cuando es adecuado y muchas veces estas son alternativas hay otras alternativas que no son farmacológicas otros métodos sociales que impliquen a las comunidades y a las personas como agentes en las comunidades estas son algunas de las estrategias en los cuidados primarios que son importantes si alguien más quiere contestar esa pregunta o podemos continuar creo que podemos decir que la respuesta es depende recuerdo una vez que estuve analizando los datos específicos de Brasil y algunas áreas específicas donde la gente tenía que viajar mucho para acceder a los servicios de salud primarios eso también es un problema así que sobre todo depende del contexto diría yo bien muchas gracias esta pregunta para james los países de bajo y mediano ingreso contribuyen poco a las emisiones ya lo sabemos cómo podemos convencer a los grandes países que reduzcan sus emisiones muchas gracias a ver si entendí bien la pregunta los países del sur de ingresos medios y bajos son los que contribuyen muy poco a estos gases entonces cómo hacemos que los grandes países realmente reduzcan la emisión de gases esa es la pregunta ok entonces dos partes no me gusta esta postura de que hay aportamos tan poco tan pocos gases que no tenemos que hacer nada no me gusta esa postura porque hay muchos beneficios positivos a la salud cuando hacemos trabajo de mitigación por eso tenemos que promover la mitigación aunque tengamos que presionar a los países más grandes ellos tienen que cambiar y nosotros tenemos que cambiar también una vez que comenzamos las negociaciones si se están haciendo algo con respecto a un problema su postura va a ser más fuerte si están descarbonizando el sector por supuesto si hay una desproporción impresionante en en el alcance de esta emisión cuando nos comparamos con los países mayores pero igual tenemos que hacer nosotros tenemos en el caribe 50 millones de turistas por año dos o tres toneladas de carbono por turista así que somos parte del problema tenemos que ser parte de la solución también trinidad y tobago tienen un 25% de toneladas por año porque se está exportando esto y también Guyana así que no podemos ser hipócritas y decir ah bueno el problema es del norte no pasa nada es otra persona la que tiene que hacer eso perdón que si suene un poco duro pero no me convence tenemos que actuar de todas formas y lo que tenemos que hacer es recordar que existen excelentes co-beneficios para la salud si trabajamos en la acción climática como se ha dicho en otras sesiones cómo hacemos que los países grandes hagan algo bueno no sé cómo lo hacemos esto necesitamos como una revolución necesitamos que los ciudadanos se apropien de esto porque es la salud de nuestros hijos de nuestros nietos y necesitamos no sé mil millones de firmas que el sistema de la COP de la ONU no está funcionando hay una línea directa entre las emisiones de CO2 y los problemas que tenemos alguien está hablando de una oportunidad para educar a muchísimos negocios sí es verdad pero esa es la realidad los turistas van a seguir viniendo vamos a seguir dependiendo de los turistas yo estoy por ejemplo en un palacio con aire acondicionado o sea no me quiero ni imaginar la huella de carbono de este lugar y tiene que haber una mejor forma de hacerlo y la industria del turismo y de los hoteles lo sabe por eso también tenemos que generar cambios creo que tenemos que agitar las aguas y hacer ruido en el resto del mundo como nunca lo hicimos antes como nunca lo hemos hecho antes a través de la uno y otros mecanismos alternativos porque también mil representantes en la última COP imagínense la huella del carbono de esa reunión si la industria del tabaco no 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 sé no fumaría para para desalentar su uso o dejar de fumar pero bueno dejo de hablar me gusta que provoques a la audiencia antes de terminar pero no me gustaría terminar a pesar de que estamos ya en la en el minuto final no quisiera terminar sin hacer una última pregunta para Beth hacen una pregunta que me parece compleja pero tal vez puedes contestarla en breves minutos necesitamos reducir por ejemplo la mortalidad y la mortalidad por diabetes ya que la diabetes es una de las enfermedades que incrementa la huella de carbono estarías de acuerdo con esta aseveración si todas las enfermedades crónicas contribuyen al uso de recursos uno de los principios de sostenibilidad nos dice que hay que generar más salud para disminuir el uso de recursos o servicios que necesitan muchos recursos por ejemplo la internación así que sí creo que sí y esto se aplica a muchos aspectos de la salud y la diabetes no es única en este sentido algunos aspectos de la diabetes tienen que ver con un estilo de vida poco saludable pero no todos así que hay que tener cuidado yo no diría que hay una enfermedad que tiene toda la culpa pero sí podemos hacer mucho como dice James los beneficios de hacer todo este trabajo también ayudan a reducir la carga de la enfermedad que también es parte de la transformación de nuestra actitud y también cómo analizamos el sistema de salud y los recursos a los participantes gracias a nuestros ponentes ha sido una maravillosa sesión de este curso estamos muy honrados y les esperamos a los participantes del jueves gracias Diana Fiona Beth y James hasta luego thank you